Para mí la educación significa realmente guiar al alumno. Hemos puesto frases en este poste que tenemos aquí y yo la frase que había puesto era que sin educación no hay futuro. ¿Por qué la he puesto? Porque creo que es la realidad. Y cuando hablo sin educación no me refiero a una educación anodina, sino a una educación creativa. Creo que al alumno hay que dejarle volar su imaginación y sinceramente en la mayoría de los colegios, no exactamente en nuestra institución SEC, pero sí en la mayoría de los colegios el alumno entra y desde que entra hasta que sale tiene que hacer lo que dice el profesor. A él no le dejan hacer nada prácticamente y eso es lo que no puede ser. Gracias. 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 Gracias.